Dejé de insistir en cambiar el mundo para aprender a amarlo, aceptar que lo único seguro es que nada lo es, que la única verdad es que algún día moriré, que el amor es lo único real y que todo es un constante cambio. Y agradecer, agradecer que existo, que respiro, que algo demasiado inexplicable y misterioso me ha traído aquí, en este instante de tiempo, con este cuerpo cambiante, con estas manos sintientes, con este espíritu errante, con este corazón latiente. Mientras tanto, y hasta que la vida decida el final de la estrofa, viviré con el firme presentimiento de que el mejor poema aún está por escribirse.